¿Qué es el terremoto de las costas peruanas? En lugares seguros donde ya están establecidos en el centro comercial, acto seguido evacuar de manera inmediata, no deberíamos pasar de 10 minutos para poder evacuar de este lugar, la experiencia que tenemos en este centro comercial nos indica que si hemos logrado esta alianza estratégica con los funcionarios del Arcomar y se está logrando muy buenos resultados. La política en materia de gestión de ríos desastres es muy importante, nos va a tocar como le tocó a Chile, el último terremoto de más de grado 8 en el Perú fue el 28 de octubre de 1746, es así que desapareció parte del callao, nos va a tocar, son 250 años aproximadamente de silencio sísmico. Música Música El distrito tiene 9,62 kilómetros cuadrados en donde políticamente lo hemos distribuido en 14 zonas, cada una de estas 14 zonas son puntos importantes de reunión o zonas de seguridad. Esta, que es el parque Salazar, los altos del Arcomar, está considerado como un lugar donde las personas tienen necesariamente que poder reunirse ante una situación de riego. No hay que delimitarla porque todo el espacio está considerado como un punto de reunión. Música 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 Música